¿Qué haces, Dari? ¿Cómo andás? Yo no venía el Nacho. ¿Todo bien, Che? Vimos que venía para acá, Che. ¿Qué haces, Nachín? ¿Todo bien, Che? Che, qué lindo lugar, eh. Qué ganas de guitarra que tengo, hermano, te juro por Dios. Si hacemos un vivo... Hagamos un vivo, ¿se prenden? Sí, todo drama, y la gente se prenderá también. Pero sí, esperá, yo ya lo hago. Ustedes van a ser parte de este video también. ¡Preti! Pasame una viola, hermano. Venga nomás, venga, venga, venga. Capadre, puede ser, por favor. Después de filmar. ¡Vamos con Chacarera! ¡Paro! Cuando Chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser, la Chacarera del rancho, señor. ¡Claro que sí! ¡Claro sí, pues! Cerca de mi rancho, colgado un orcor, tengo un violín, tengo un violín. Este agarrobo también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico es mi rancho, tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita el salón, uno mejor, uno mejor. Cuando Chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser, la Chacarera del rancho, señor. ¡Claro que sí! ¡Claro saber! Yo le he hecho al rancho un alero especial, para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear, de Navidad a Carnaval. Un ornito y barro, mortero y fogón, tengo además, tengo además, a mi negra chula que sabe matear, para que más, para que más. Si una guaguita pudiera tener, uy qué feliz, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya debe venir, ya debe venir. Cuando Chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser, la Chacarera del rancho, señor. ¡Claro que sí! ¡Claro saber! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal!